Música 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 Toros, hace 5 acumulaciones 5 Vamos a hacer Música 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 Peleamos con mi señora Música 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 Amigos, amigas del banderín del corner sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy como verano a mis espaldas nos encontramos en Florencio Varela en el barrio Matadero. Hoy vinimos al Tito Tomaguelo. Vinimos a visitar a Defensa y Justicia. Es la tercera vez que voy a hacer un video de DF en este canal pero los otros dos fueron en Cancha de Banfield y en Cancha Lanús. Esta es la primera vez que empiezo tierra de Varela tierra sagrada de Florencio Varela del grandísimo y sagrado Lautaro Coronel El Nova así que bueno, vinimos a visitar un poco lo que es la banda de Varela en su casa. Hoy juega contra Racing Música 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 Chicos ¿Qué significa Defensa y Justicia en su vida? Bueno, mirá, la selección argentina que ganó el Mundial Tiene cuatro campeones del mundo de acá de defensa Enzo Fernández, Nahuel Molina, Guido Rodríguez y Alejandro Martínez Mirá, los campeones del mundo ¿Tienen alguna locura viniendo a ver al DF? Dejamos el trabajo para venir a la defensa Dejamos cada cosa Dejamos laburo por la mitad, peleamos con mi señora Acá estamos, amigos, acá estamos Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Mariela, dale, macho Nunca te ves olvidado, siempre voy a estar Con los boscos y los chavos Nunca te ves olvidar, nunca te ves olvidar La banda de más de la tribu La ventana de la tribu ¡Gracias! ¡Gracias! Una locura, algo que no nos esperaba nunca pero bueno, llegamos amigos, llegamos, se dio y esto va a seguir creciendo y esto es para más ¡Gracias! 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 Bueno gente, yo venía con la remerita mostrando las redes sociales, haciéndome que no hacía frío, pero la verdad que hace un frío tremendo hay mucho viento, pero bueno, ya estamos yendo a la cancha, ya tenemos acá la entrada vamos a entrar y vamos a estar mostrando un poco lo que es la banda de Varela desde adentro dentro del corazón dentro del corazón te refiero la puta que te parió los alcohones hoy te vivimos a ver ponga huevos hoy no podés perder El himno no fue Fontaine Varela El himno no fue Fontaine Varela El himno no fue Fontaine Varela ¡Gracias! Bueno, cuando digo que Defensa y Justicia es uno de los clubes más convocantes de zona sur y de la Argentina Es por lo que tengo a mis espaldas Miércoles, 8 de la noche, día de semana, día laboral Después de un día arduo de trabajo La gente copa el Tito Tomaguelo y está a reventar este estadio Miércoles, 8 de la noche, día de hoy, día de hoy Yo de bebé Me ponía a la casa, no con el perro en la cintura Iba a la cancha No sé para dónde llevaba cuando ya no llegaba Nací así Como el que se abandonara que ya no tiene cura Digo, bambiego, vas a ver Cabote, sigo, bambiego, vas a amar Daña la vida por un campeón a la cintura Y no me importa dónde juegue, te voy a alentar ¡Gracias! 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 hasta acá este video en cancha de defensa y justicia finalmente fue empate 2-2 entre defensa y racing acá en el tito tomaguilo fue una fiesta de la gente de la banda de defensa que me llevo un regalito un colgante para el saber o todo así que bueno agradecerle a todos los pibes por la buena banda y bueno dejar su like suscribirse y compartir que más una banda y nos vemos en otra cancha